Es confuso. Son sonidos que se meten. Se pueden recordar cosas que no pasaron. Yo tengo sueño, la verdad. Yo que tú le echaba un ojo al doctor, yo creo que está muerto. Es parte verte el aclamado director español viaja a Paraguay para filmar su última película miniatura. Lo soñamos juntos. Lo trabajamos juntos. El personaje protagonista está escrito para mí, está basado en mi... Voy a alquilar la casa y con eso vamos a ir a Paraguay. Tu amor tan veloz me atrapó. Si estamos bien, estamos mal. ¿Alguna novedad? Ninguna. Cambio. Buenos días, señora. ¿Gaspar Tiber? ¿Qué tal? Yo soy Ana. Tengo que ver a Gaspar. Soy Charlotte. O sea, sos una diva, pero una diva de rutina. Esto me parece ya un poco ridículo a mí. No lo voy a hacer. ¿Se ha escuchado? Ese soy yo. La ex diva conocida como Charlotte Grimar está detenida en asociación por ser la única testigo... ¿A quién quisiera llamar? En mi despedida del mundo delfines. ¿Por qué todo tiene que girar en torno a ti? Es que tú y yo no fuimos hechos para la realidad. ¿Lo quieres llevar? No. Llegó el momento de renovarlo. ¿Que no se va a quitar la bolsa? Nadie me va a ver. Nadie me va a ver.